Muy buenas gente, aquí Valgot14 en un nuevo video de Kefkeos En el día de hoy les traigo un juego random bastante entretenido Un juego de plataforma, o sea, en este juego vamos a hacer un hamster que está haciendo parkour dentro de una cueva Como dice el título de este juego, Kefkeos O Kefkeas, llámalo como vos quieras Si quieres decirlo de forma británica o de forma americana, como vos quieras Pero bueno, la traducción al español sería Caos en la cueva o algo así Así que por el título ya se estarán dando cuenta que va a ser un juego bastante complicado Y un juego que no te va a dejar respirar porque sí Hay que estar siempre jugando porque aquí el suelo se va cayendo poco a poco Entonces hay que estar siempre jugando, siempre teniendo los dedos encima del teclado Así que espero que pasen un buen rato viendo este video Como yo lo he pasado grabando y editando este juego random llamado Kefkeos O Kefkeas, llámalo como vos quieras Comenzamos con el primer nivel, aquí vamos agarrando gemas o esmeraldas No sé mismo qué es Es que yo no tengo mucha idea de esto, de las piedras preciosas No tengo mucha idea Aquí los murciélagos nos están haciendo las plataformas O sea, qué coordinación que tienen estos bichos, muchachos Y llegamos al final de este nivel O sea, el primer nivel, como siempre, como en cada juego Es una pavada, es una papa total Nivel número 2, aquí agarramos otra vez estas esmeraldas O estas gemas, no sé mismo qué es Saltamos por este lado, cuidado con los barriles que igual nos tiran Efecto, saltamos aquí, agarramos las gemas Uh, guarda que acá hay otras piedras O sea, hay otras gemas acá, unas gemas rojas Bien, y llegamos al final de este nivel O sea, por ahora los niveles están siendo bastante fáciles Obviamente, porque son los primeros niveles Después se va a complicar mucho más Nivel número 3, vamos a agarrar estas gemas que hay por acá Guarda, guarda que acá aparecen bichos, muchachos Cuidado que acá aparecen unos bichos blancos Saltamos encima, guarda que esto se está cayendo Y eso no me gusta nada O sea, loco, está lleno de cajas por este lado O sea, esto es un nivel con puras cajas Y con puros enemigos también Perfecto, y acá agarramos algo que no sé qué es Creo que era para tirar a los enemigos, ¿no? Efectivamente, los enemigos no nos pueden tocar Porque tenemos ese poder Guarda, guarda que esto se cae El suelo se está cayendo y estamos muy cerquita Pero acá pasamos al siguiente nivel Guarda que se me está trancando esto Por favor, no se me tranque demasiado Bueno, bueno, pasamos al siguiente nivel Se entrancó demasiado ahí, no sé por qué Pero bueno, lo importante es que pasamos Al siguiente nivel, al nivel número 4 Perfectísimo, acá agarramos esto Que creo que es de doble salto Si no me equivoco, a ver Sí, creo que es de doble salto Efectivamente, de doble salto Guarda que acá tenemos que agarrar estas gemas Guarda con esa roca, muchachos Guarda que ahí casi nos tira Esa piedra gigante No, 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 no Uy, casi me caigo, muchacho, casi me caigo Salta, salta, perfecto Por favor, bien, 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 bien Ahora tenemos que agarrar esto Perfecto, agarramos dos gemas Y acá pasamos al siguiente nivel Por ahora, la verdad que no estamos muriendo Y eso la verdad que es algo bastante positivo Bueno, bueno, esto tiene pinta De que va a ser un nivel complicado O por lo menos aparenta eso Saltamos por aquí Saltamos otra vez Saltando encima de los hongos Guarda que hay unos bichos ahí medio raros What the fuck, esos bichos No, 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 no Por favor Uy, el doble salto Uy, el doble salto Lo que me ayudó, eh Me ayudó bastante el doble salto Guarda que esto se está cayendo Poco a poco No, 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 no O sea, cuando salto Cuando caigo ya Ya Uy, 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 uy Uy, uy, uy No sé cómo sobreviví No sé cómo sobreviví Es que este juego no te deja respirar O sea, tenés que estar siempre atento Pero mirá Tomá, juego Tomá Hemos pasado al siguiente nivel No sé ni en qué nivel vamos, loco O sea, ya perdí la cuenta Seis horas y media después Perfecto Agarramos doble salto Agarramos otro por cualquier cosa Por la duda, viste Por cualquier cosa A ver, cuidado, cuidado Uy, menos mal Es que si no fuera por el doble salto Ya hubieran muerto Hace varios niveles atrás Y ya me morí, loco O sea, justo cuando hablo ya muero Acá tenemos que usar el doble salto Por favor, llega No, 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 no No, no, no Se me cayó, loco Se me cayó No me dio el tiempo O sea, tenía que haber sido más rápido En esa ocasión Por ahora este es el nivel Que estoy muriendo O sea, en los anteriores niveles No he muerto ni una sola vez Pero aquí estoy muriendo Como tres veces ya O sea, este nivel Parece que ya es el complicado Es el que me resulta Bastante complicado Vamos, por favor Saltamos aquí Tenemos que saltar por encima de esto Por favor No, no, que se cae Que se cae Uy, no puede ser Guarda que esto Estas tablas son medias troll Son bastante troll Estas tablas Guarda, guarda, guarda Perfecto Caímos en esa tabla Y ahora cae acá Otra tabla Perfecto A ver No, no Casi me caigo Uy, casi me caigo Uy, casi me caigo Muchachos O sea, la tabla Esa casi me mata No, no puede ser Esta cosa de esto Bicho, loco Esto es Podridor Esto es Cansador Perfecto Saltamos Guarda que estamos en el límite Guarda Uy, no, no No, por favor No te caigas No te caigas No te caigas No, no, no Me caí Me caí, loco No te puedo No, no No puede ser Por favor Plataforma Plataforma Perfecto Saltamos Uy, casi me mata Eso Casi me mata La plataforma O sea Es que estas tablas Son Son bastante troll Demasiadas troll Diría yo Por favor Mugre Avanza 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 Loco Que si no Nos caemos Uy, este nivel Está costando Demasiado Es que estos Sueles están cayendo Bastante rápido Y eso no me gusta No, no, no No te muevas Hijo de su madre Esa tabla Loco Sabes que Me voy a rendir Porque que esa Y siempre muero En el mismo lugar Loco Siempre muero En el mismo lugar Loco Es que esa tabla Es una tabla Totalmente troll Así que nada chicos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si así Tenle a like Suscribanse Si no están suscritos Al canal Que me ayudan muchísimo Como siempre Abajo en la descripción Les voy a dejar Un link Para que puedan jugar A este juego Que bueno Si alguien lo quiere jugar Les recomiendo Que lo jueguen Con un amigo Con un hermano Con un primo O con quien sea Porque este juego En realidad Es más que nada Para dos Jugándolo con otra persona Obviamente Como en todos los juegos Va a ser muchísimo mejor Así que dicho Todo esto Nos vemos En el siguiente video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!